...esencia de los niños en Acción Popular. Ya está con nosotros, le queremos agradecer por habernos esperado estos minutos intentando actualizar lo que ocurre desde más temprano. Gracias, señor García Belaúnde. Buenos días. Buenos días. Bueno, para mí es un mal día, ¿no? Muy malos días. Muy mal día, ¿no? Me siento yo igualmente allanado, ¿no? Moralmente, mentalmente, espiritualmente allanado. Bueno, nunca ha pasado una cosa igual en el partido. Nosotros tenemos congresistas de Acción Popular en el Congreso desde el año 1956. Yo mismo he sido cinco veces congresista. Nunca he visto una cosa igual. Sí, pero el tema... Y entendemos, ¿no? Entendemos que se merme la trayectoria, que esto sea un golpe institucional a la moral de un partido que... ¿Cree usted que ha estado a la altura de esta situación? De no haberlo separado a tiempo, de que además sea un partido con trayectoria, pero que hoy tenga un problema de representación que parece que impide tener un pronunciamiento claro respecto de esto. Bueno, es que el problema... Hay también un problema... Perdón. Hay también un problema interno, en el sentido de que en los últimos cuatro años hemos elegido a diversos secretarios generales y comités ejecutivos nacional y el jurado, por algún motivo, no los ha reconocido, ni los ha desconocido. Simplemente no ha hecho nada. No los ha inscrito. No los ha inscrito ni los ha reconocido como tales autoridades. Esto ha permitido que dentro del partido haya sectores que no reconozcan a las autoridades. Y, claro, al no ser reconocidas, ha habido un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional, hace poco, el anterior, que los expulsó. Pero, claro, ellos y muchos otros no reconocían al nuevo CEN porque sencillamente el jurado no lo había reconocido. Entonces, algo se ha hecho. Pero ante la no acreditación de las autoridades internas, evidentemente, ha fomentado el desorden, la indisciplina dentro del partido. Pero el tema no es solamente el partido. El tema es que en la bancada, los que no son niños, no se han atrevido, no han tenido el coraje, la valentía, la interés a deseparar a los niños. No solamente eso, sino que han elegido a los niños como el vocero, a uno de ellos como vocero y confirmado como vocero últimamente. Eso sí es, a mi modo, mucho más grave. Y a partir de ahora, esos señores que no son niños, que están en la bancada, deben hacer un delinde total. Si no lo hacen, se convierten en cómplices de los niños. La señora María del Carmen Alba, ¿le parece a usted que ha tenido un comportamiento a la altura en ese sentido en el que usted nos está comentando? Ella se opuso, perdón, ella sufrió las consecuencias de los niños porque los niños le grabaron conversaciones privadas, las chantajearon y dieron a luz después estos videos. Ella se ha opuesto a ellos. Inclusive los niños la acusaron ahí del comité de ética, hay que recordar. Entonces, ella más bien ha sido una víctima de los niños. Lo que me llama la atención es que los ocho personas que no son niños y que se supone que sean mayoría de 14, no han sido... Entonces, ¿qué vendrían a ser? ¿Primos? Así es, entonces... ¿Primos de los niños? Claro, lo... Se quedaban neutros. Claro. Ni con ella ni con los niños. Ok. Y en el fondo favorecían a los niños. ¿Quién es el culpable directo? ¿Por qué no cierran filas estos ocho restantes? ¿A qué cree usted que se debe esto? Yo creo, falsa solidaridad, falsa solidaridad es lo que quiero pensar. Puede haber algo más, no lo sé. Pero ¿con quién tendrían que solidarizarse si estamos ante hechos que son graves? Ante posibles congresistas, perdón, congresistas con la posibilidad de que estén en complot con un gobierno y generando crisis a favor de obras, intercambiando votos. Y si uno revisa las votaciones, coincide en que son los mismos que han sacado adelante temas que nos podían sacar de la crisis. Pero esto no es con suelo lo que le voy a decir. Pero me llama la atención que hasta ahora en el Congreso no hayan modificado el reglamento y que prohíban a los congresistas hacer gestiones ante los ministerios. Porque si uno es congresista de oposición, sencillamente fiscaliza al gobierno. La pregunta es ¿cómo fiscaliza hasta un gobierno que le pide favores y que te hacen los favores? Ahora, ¿esa modificatoria debió pasar por la señora María del Carmen Alba? ¿Ella presidía el Congreso? No, no, no. Es una modificatoria que puede plantearla cualquier congresista y que como cualquier modificatoria tiene que pasar por comisiones y después llega al pleno. O sea, al pleno llega al final. Y eso nunca ha llegado porque nunca se ha presentado. Lo cual me parece mal. Se lo pregunto, ¿cree usted que el señor Lesca no tenga algo que ver con los niños? Bueno, él es asesor hasta el día de hoy de un niño que se fue, un topo del Congreso. Bueno, esa es su responsabilidad nada más. Es decir, él ha sido asesor del vocero de la bancada, que ahora se fue por suerte de la bancada y que es vocero de la bancada del gobierno. Bueno, esa es su responsabilidad. Y en todo caso, ¿le pediría que aclare la situación o usted también intentaría de una u otra manera desde Acción Popular que se cierre en filas contra el señor Lescaño? Mire, yo no quiero meterme en este tema interno porque él ya pidió licencia. Y no hay licencia en el partido. Cuando tú te vas, te vas sin licencia. Entonces, acá está ahí otra discusión. Para muchos, él ya se fue. Para otros, él está con licencia. Pero de hecho, no está en el partido. Es claro que hay un problema institucional bastante fuerte dentro de Acción Popular que no se va a resolver en este momento. Lo que yo quería aprovechar, ya que usted ha mencionado algo que es importante, ¿no? Usted ha sido congresista durante cinco periodos, ¿no? Cinco periodos, sí. Y tiene experiencia sobre cómo es el trabajo congresal y la relación que en esos cinco periodos que han tenido diferentes presidentes de diferentes partidos, de diferentes ideologías, se hace con el Congreso de la República. Y uno se pregunta, ¿cómo tendría que ser esta relación? Porque, ¿qué tipo de gestiones puede hacer un congresista frente a un Ejecutivo y que no caiga en esta línea que parece que se está atravesando de gestionar obras para tu región a cambio de votos a favor de los intereses de un gobierno en particular? Mire, yo he sido cinco veces, como usted bien lo dice, congresista, nunca he ido a los ministerios. Cuando iba a mi pueblo y me pedían algún tipo de obra, yo lo que hacía era mandar un oficio y pedir que reciban al alcalde o reciban a la autoridad de la distrito de la provincia y que le den cita y que le den atención, punto. El congresista no está para hacer gestiones, no está para ser tramitador. Porque además, el problema es que si tú vas a un ministerio y le toca la puerta al ministro, al viceministro, a las autoridades, y te hacen los favores que tú quieres, que a veces no son prioritarios, porque hay otros prioritarios para ese mismo pueblo, entonces te estás vendiendo a ellos. Ellos te están comprando tu adhesión, te están comprando tu respaldo. Y te exigen después, por supuesto, la votación a favor de ellos también. O sea, ese tipo de fiscalización no... O sea, la representación no puede anular la fiscalización, que es tan o más importante que la representación en un congresista de la oposición. O sea, tú haces todo a través de tu despacho. Tú no tienes por qué tocar la puerta en un ministerio. Y eso es lo que se está acostumbrando últimamente, desgraciadamente. Quiero preguntárselo, porque más adelante seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Lo que ocurrió el fin de semana fue que se incluyeron a los niños como investigados dentro de esta organización criminal. ¿Debería incluirse también al señor Johnny Lescano? No es... Perdón, él no es congresista, él es asesor de un congresista que no sé, tengo entendido, que no está en el grupo de los seis, que es un congresista hoy día del gobierno. Este, no, no sé, yo creo, no sé, no sé si estará. Habría que ver la denuncia de repente, si está. Alguien me ha dicho por ahí que sí está incluido. Pero, ¿por qué? Porque hay un periodista de Panorama, inclusive, Vázquez creo que se pedía, que dijo que él había nombrado, había dado el nombre de su asesor de campaña, Roger Incio, como ministro de la producción. Bueno, si eso es así, podría estar incluido en la investigación, pero claro, como no es parlamentario, tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? Sí, bueno, se lo vamos a preguntar, porque ya está con nosotros también enlazado el señor Johnny Lescano, reaccionando un poco frente a lo que ocurrió. ¿Nos podemos enlazar ya directamente con él? A ver si me confirman eso. Ok, perfecto. Le damos la bienvenida al ex congresista también, Johnny Lescano de Acción Popular, que esta mañana nos recibe en este enlace telefónico. Bienvenido, señor Lescano, buen día. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo para todos. Sí, ha escuchado al señor Víctor García Belaúnde, él ha llamado esto un allanamiento moral a Acción Popular, y un poco complicándose la situación respecto de lo que usted significa para Acción Popular. ¿Qué siente frente a esta investigación? ¿Se siente responsable? ¿Se siente tocado porque los niños de una u otra manera están involucrados? ¿Su nombre sale a la luz desde que conocemos este caso? A ver, yo creo que una investigación, voy a comenzar por ahí, es saludable para determinar la verdad. Yo creo que cualquier diligencia, sea testigo, sea allanamiento, sea una inspección popular, es absolutamente saludable para determinar la verdad. Y, consecuentemente, está bien que se esté haciendo este tipo de acciones porque son en despachos o en ámbitos individuales de cada uno de los congresistas que han sido involucrados. Eso, en primer lugar, yo creo que eso es absolutamente viable, repito, en la lucha contra la corrupción. Segundo, yo quisiera decirle a Víctor García Belaúnde que se informe mejor antes de dar una opinión. No puede hacer daño. No, porque quien habla nunca ha sido imputado en el grupo de los niños. Y al inicio hubo una persona que dice que dijeron, ¿no?, que había dicho que yo asesoraba a un congresista involucrado. Eso fue mentira. Porque el congresista Ceballos, a quien yo lo apoyo en su gestión, presentó escritos a la Fiscalía cuando salió esta primera información difamatoria para declarar. Y el señor fiscal, en dos oportunidades, dijo, señor Ceballos, usted no está investigado y, por lo tanto, no puede usted intervenir. Es decir, se trata de pura difamación. Se trata de una serie de cosas que se sueltan, se tratan de malograr honras, ¿no?, por una serie de celos políticos y una serie de cosas. El señor, en Panamericana, el señor Marco Várquez, también dijo que yo había sugerido el nombre de un ministro, Incio. El señor Incio ha remitido una carta a Panamericana Televisión y ha dicho que es falso. Yo al señor Incio ni lo conocía. Y, lamentablemente, el programa no ha leído esa carta. Entonces, hay que decir la verdad. No hay que estar manchando orden. Por más que se tenga celo político, alguna animalversión, hay que hablar responsablemente. Más aún si el señor García Belaúndez, de mi mismo partido, debía documentarse e informarse para dar una declaración. Nosotros no estamos involucrados en eso. Y saben los mismos señores del Congreso, los de la bancada, que cuando nosotros nos reunimos, cuando salió el resultado de las elecciones, nos reunimos con ellos. Una sola reunión para poder apoyarlos, orientarlos. Casi la mayoría de ellos me dijeron que usted no se mete en nuestras cosas. Hay mensajes públicos en las redes sociales y declaraciones. Eso es lo medio que muchos de ellos dijeron que nosotros no queremos saber nada con el señor Lescano. Esa es la verdad. Hay gente que malintencionadamente dice otras cosas. Eso es una cobardía tremenda. Entonces, hay que hacer política decente, política de clase, que dignifique a los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo que se hagan estas investigaciones, que se llegue a la verdad, pero es absolutamente falso. Una difamación terrible, información mentirosa que trate de involucrarme en mi persona porque soy de un sector de acción popular que no le gusta a otro sector y que dice que hubo un señor que estuvo involucrado en los niños que nunca lo han mencionado ahora porque no está en el grupo de los niños y tratan de manchar su honra. Un poquito de decencia en la política, un poco de responsabilidad en los medios de comunicación también porque sueltan una información y hacen daño. Es información absolutamente infundada. Así que yo le podría decir eso. Está bien que se investigue, que se siga investigando. Es bueno para los mismos parlamentarios porque de esa manera demuestran que no tienen nada que esconder y si son inocentes, así lo demostrarán. Pero también haciendo información verídica, fundamentada, informada, para que el pueblo peruano sepa lo que tienen que saber y que se sepa la realidad de los hechos. Para ser precisos también, es importante señalar que lo que el periodista Marco Vázquez de Panorama ha señalado es lo que los colaboradores están mencionando como parte de la investigación. Bueno, que saquen la declaración de los colaboradores. Miren, eso de que las fuentes nos dicen, eso que los colaboradores han dicho, nunca sale la declaración de los colaboradores. Y le puedo decir lo siguiente. Sí, dijo, ¿no? Dijeron esto. El señor Incio, repito, que ha sido correligionario de Acción Popular, ha enviado una carta y ha dicho, lo que están diciendo es mentira, porque yo en ese momento... Bueno, a quien tendría que remitirle la carta en todo caso es también al Ministerio Público, porque son finalmente ellos los que están recibiendo la resolución. y la que las están evaluando para las investigaciones. Señor Lescano, vamos a darle... Permítame un segundo para darle también el pase al señor Víctor Andrés García Belaúnde, que también lo ha escuchado con atención, porque ha dicho que efectivamente todo lo que ha señalado es una difamación. ¿Qué tiene que responderle al respecto? A ver, mire, yo creo que Lescano dice que yo estoy mal informado. No, tengo la información que sale todos los días en los periódicos y tengo información interna que no la menciono porque no la he confirmado, ¿no? Así que no es verdad eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que él es asesor del vocero de la bancada. En ese momento fue asesor del vocero que hoy día sigue siendo asesor de una persona que se fue del partido, se fue del partido y que hoy día colabora con el gobierno. Y también es verdad que el señor Lescano ha visitado al señor Castillo. Dígalo con nombre, por favor, señor García Belaúnde, para que la gente tenga el contexto completo. Él es asesor del señor Lescano de un señor Ceballos que fue elegido por Puno en Acción Popular, que fue vocero del partido y que quiso ser candidato a la mesa directiva, etc. Y que después se fue del partido porque parecería que... En fin, problemas internos que no tengo por qué mencionar. Entonces, yo trato de hacer simplemente lo... Trato de opinar de lo que he dicho. No he dicho más de lo que he dicho. Simplemente que ahí está. No lo ha acusado él de nada. Pero evidentemente él ha estado cerca, sigue cerca, de un ex vocero que se fue del partido, a mi modo de ver, como un topo, ¿no? Y él ha seguido con ese topo fuera. Ese es el problema. O sea, esa es la vinculación. ¿Sí le está metido en la investigación o no? No lo sé. Lo sabremos más adelante. Pero esa cercanía evidentemente le ha hecho daño, pues, ¿no? No. Al contrario. A Víctor Andrés García Belabunde, ¿no? No nos hace daño cuando uno hace las cosas honradamente. Víctor Andrés y de la cara al pueblo tú me conoces, 19 años, nunca le hemos robado nada a nadie, ¿no es cierto? Y hemos sobrado honradamente. Así que nunca se hace nada respaldando a un parlamentario de nuestra tierra. Eso es. El señor, repito, pudiera haber cambiado de opinión y salido de una bancada donde no lo dejaban trabajar. Tampoco quería ser miembro de la mesa directiva porque yo, en este momento, yo estaba... ¿Quién no lo dejaba trabajar, señor Lescano? Pero sí lo escribieron en la lista. Sí, lo inscribieron. Lo inscribieron como candidato. ¿Y quién no lo dejaba trabajar? No, no, perdón. Eso ha sido pues en la reciente elección, pero antes, al inicio de la gestión, no. Pero bueno, mire, estas cosas un poco triviales no abonan en nada en lo que estamos discutiendo. En la lucha contra la corrupción hay que hacer las diligencias que corresponden. Y creo que también que se esté investigando. Pero también quiero ser enfático, ¿no? Los medios de comunicación, he mandado como 10 o 15 cartas de rectificación a los medios porque mienten mucho, nos dañan honras, y eso está mal, destruye la democracia en el Perú. Así que eso le puedo decir, esas fuentes nunca tienen un respaldo en un hecho concreto. He hecho querellas a unos medios de comunicación, el juez hasta ahora no las procesa, no las admite. Entonces, estamos luchando para hacer que el Perú pueda fortalecerse en una serie de sentidos, ¿no? Eso le puedo decir. Lo demás, digamos, son cosas que se dicen, que dicen sin ningún respaldo. ¿Y usted cree, señor Lezcardo, que esta investigación también es en función a algo que se dice, que me refiero a la investigación a los apodados niños? No, no. Que no hay fundamento. Mire, mire, hay investigadoras, investigaciones que se hacen para determinar la verdad de los hechos. A veces, absolven a los acusados porque no encuentran pruebas y a veces acusan de sentencia. Y para eso se hacen las investigaciones. Cuando uno es un hombre público, bueno, se someten a las investigaciones. De tal manera que yo creo que eso es positivo incluso para los mismos parlamentarios porque ellos determinarán con eso que no tienen ningún temor que se hagan las diligencias que corresponden. De manera tal que la Fiscalía debe tener algunos indicios, por eso ha hecho estas diligencias y creo que está bien porque incluso eso, repito, completa una investigación. Usted ha dicho una palabra. Hay que someterse a las investigaciones y de verdad llama mucho la atención señor Lescano que usted prácticamente se esté sumando hoy a un cargamontón contra una prensa que lo único que hace es hacer su trabajo porque hay que decirlo así. Esto no es un dicho de Marco Vázquez, se lo vamos a volver a repetir. Esto es un dicho de un colaborador eficaz, un colaborador con un código que está a disposición de la Fiscalía y que lo que este colaborador ha revelado es que por encargo del señor Pedro Castillo lo llamaron a usted para que recomendara a una persona para ser ministro y esa recomendación habría apuntado al señor Incio. Aquí nadie, nadie en el trabajo de investigación ha manchado su honra. Lo que se ha dicho y lo que se ha ceñido es a la fuente que ha salido de Fiscalía. Y se lo pregunto directamente, señor Lescano, se lo tengo que preguntar porque yo lo escucho y vamos, usted se ha sumado también a que en algún momento se penalicen las filtraciones y que se apunte al mensajero. No es cierto, no es cierto, señorita, no es cierto. La prensa tiene que obrar con verdad. La prensa tiene que decir la verdad. Muchas veces hemos demostrado que no ha dicho la verdad. Nadie está atacando a la prensa. Tengo 11 cartas o 10 cartas de rectificación con hechos concretos. Y yo tengo que defender mi honor, mi imagen, mi buena reputación y la de mi familia. Y vaya usted a preguntarle a la gente a ver qué dice de la prensa peruana si está a la altura de las circunstancias. No lo está. Si a usted le enoja eso, yo respeto su opinión. Yo tengo la mía porque hechos concretos hemos demostrado que realmente muchas veces falta la verdad y repito el señor Incio que acabo de mencionar que dice un colaborador eficaz como si el colaborador vea su palabra infalible. El colaborador dijo una cosa que el señor Incio que es un distinguido profesional que nadie le puede sacar a nadie. Eso es absolutamente falso porque yo no lo conocía al señor Lescano. Así que le digo también cosas concretas. No se amargue. No, 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 para nada. Simplemente nos tratamos de ejercer nuestro derecho constitucional. Así que eso le puedo decir bueno, el pueblo peruano nos conoce. Sí, y lo que tiene que conocer el pueblo peruano es que lo que el pueblo peruano tiene que conocer y saber bastante claro es cuál es la función de un colaborador eficaz. Si el colaborador eficaz miente se termina se termina este nexo que podría tener con la fiscalía y otros van a ser los beneficios. Usted conoce bastante bien la figura. Sí, sí, yo soy abogado y me estoy defendiendo mire, yo me estoy defendiendo solo ante tanta difamación que sale en los medios de comunicación. Tantísima difamación. No les tengo miedo porque yo obro conforme a la verdad y cada vez que digo la verdad o soy incómodo al sistema me sacan una difamación. Difamaciones por todo lado. No les tengo miedo. Simplemente trato de ser coherente con mi país y hacer política decente. De eso se trata. A propósito de hacer política decente señor Lescano ¿cuál debería ser el futuro de estos seis congresistas investigados dentro del partido? Ya el señor Víctor Andrés García Belagunde nos ha comentado las dificultades que tienen para tomar decisiones justamente por estos problemas que la relación entre ustedes dos evidencia que hay facciones hay divisiones dentro de Acción Popular ¿Qué tendría que pasar con ellos? Mire, hay diferencias en Acción Popular yo no soy enemigo de nadie en Acción Popular son corregionarios nuestros pero tengo diferencias ¿Qué duda cabe? No por eso los voy a tener como enemigo algunos me tienen como enemigo y están tras de mí para ver qué cosas hacen pero yo no ¿Pero qué debe pasar con los señores congresistas? Investigarlos para eso están están haciéndose las investigaciones lamentablemente en el partido no hay dirigencia reconocida y no hay una comisión de disciplina que pueda tomar alguna determinación sobre el particular pero está bien que los investiguen porque son temas complejos ¿Ha visto usted? La fiscal de la nación ha dispuesto 36 meses de investigación para que continúen estas indagaciones y los han comprendido a los congresistas de acción popular que en buena hora porque eso va a determinar si son culpables o no que se investiguen y la justicia Pero la bancada tiene su propia dinámica señor Lescano y también lo ha mencionado el señor Víctor Andrés García Belaúnde que le llama mucho la atención que los otros congresistas de acción popular no tomen acciones dentro de la bancada Bueno ellos dijeron que desde un inicio no se metan con ellos dijeron que no querían saber nada con quienes teníamos algo de experiencia y que podríamos orientarlos para que no estén en estos problemas ¿Qué vamos a hacer? No los vamos a exigir ellos no tienen mandato imperativo nosotros les ofrecimos orientarlos para que tengan éxito y que hagan las cosas bien no han querido entonces tienen que responder individualmente porque la responsabilidad penal es absolutamente personal nosotros no le podemos exigir nada que paguen las consecuencias si han hecho algo mal tendrán que sufrir las consecuencias y yo digo lo siguiente ¿no? finalmente para el partido que se nombre una nueva dirigencia la dirigencia es absolutamente irregular hay dos secretarios generales ¿cómo toma usted buenas decisiones? ¿cómo pone usted orden? ¿cómo puede usted digamos conducir no solamente el partido sino una bancada sino con una dirigencia reconocida y que sea adecuadamente elegida? eso hay que hacer bien señor Lescano y señor Víctor García Belagunde vamos con lo último porque esto es noticia de último minuto se ha determinado la detención preliminar ojo con eso son cinco personas que tienen a esta hora detención preliminar segundo Alejandro Sánchez Sánchez que es el dueño de la casa de Zarratea colaborador cercano al presidente Pedro Castillo está también Abel Cabrera Fernández está Salatiel Marrufo Alcántara quien ha sido además asesor del Ministerio de Vivienda está Uner Vásquez Cabrera está Viverto Castillo León y Eder Vittonburga a esta hora de la mañana no se sabe donde está Alejandro Sánchez Sánchez todos ellos estas seis personas forman parte de lo que se conocía como el gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo estas personas con las que el mandatario se reunía tanto fuera como dentro del palacio de gobierno para tomar una serie de decisiones así que vamos a estar pendientes falta ubicar a una persona así es falta ubicar a una persona es un día que ha comenzado muy temprano con estas diligencias en el caso de los niños y que ahora mismo hay una detención para este círculo también no solo cercano al presidente por apoyo en campaña hay gente que ha ocupado cargos importantes dentro de palacio de gobierno y que ahora su situación se complica vamos a ver qué es lo que ocurre porque tras las detenciones que pueden según este documento lo que dice es que la detención es por 10 días por el plazo de 10 días naturales tras eso lo que podría ocurrir es que se formalice una preventiva o finalmente que tenga una comparecencia con algunas restricciones lo vamos a ver y que en el chance también alguna de estas personas mencionadas pueda someterse a la colaboración eficaz no lo sabemos así que vamos a estar atentos con lo que ocurra en las próximas horas tenemos que agradecer entonces tanto a los ex congresistas de acción popular al señor víctor andrés garcía de la hunde y al señor johnny lescano por su participación por la conversación que hemos tenido el día de hoy si quisiera hacer una última pregunta ¿le preocupan alguna de las detenciones de estas personas mencionadas señor lescano? el que no tiene nada nada teme ¿no? el que no tiene nada nada puede temer ¿por qué? ¿por qué usted hace esas preguntas tan capciosas? no, no son capciosas la pregunta es directa ¿no? no, usted sí usted tiene ¿no? ¿por qué el señor lescano? si está comprendido en la investigación si está fue mencionado no hay que hacer buen periodismo señorita le aconsejo porque esa forma de hacer periodismo no hay que dar a ninguna parte no tengo ningún temor en mi vida nunca he tenido ningún temor de nada he trabajado por mi país honradamente lo saben los peruanos por eso he sido candidato presidencial y el Perú me ha dado su respaldo a pesar de la guerra asusta uno tiene que hacer unas preguntas que son importantes en este momento usted está en todo su derecho de contestar o no y está en todo su derecho de que las preguntas le gusten o no pero yo tengo que hacer las preguntas que corresponden en este momento usted tiene toda la razón lo que pasa es que la gente de clase no, no, no para nada para nada señor lescano este espacio siempre le ha dado a usted la posibilidad de hacer sus descargos de conversar con nosotros así que de eso se trata yo le agradezco por eso y lo esperamos en otra oportunidad aunque sea de un conejo le agradezco le agradezco por haber estado gracias y